Estamos absolutamente contenidos, conformes, entusiasmados con la posición que toma nuestra patria con respecto a la recuperación de las islas. La argumentación en todos los planos internacionales, esta posición firme de nuestra Presidenta en el marco de la democracia y de la racionalidad, haciendo un llamado al mundo. Las Naciones Unidas y toda esta América Latina está absolutamente comprometida con la causa de Malvinas. Creo que la tarea que ha hecho nuestro gobierno, poniendo en el primer plano la recuperación de las islas en el marco de la integración latinoamericana, es un punto soñado. Después de la tragedia que hemos vivido producto de la irracionalidad de la dictadura militar y después de una desmalvinización alarmante. Hoy la causa Malvinas es una causa de nuestra patria grande. Y el discurso de ayer de nuestra Presidenta va en un camino muy cierto en la recuperación de las islas producto de la gran racionalidad y de la gran expectativa que tiene nuestra patria a la que le asisten todos los derechos históricos para volver a tener esas islas dentro del marco de nuestro territorio.